¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy vengo a deciros una cosita y es que hoy es 26 de marzo y mañana se hace esta iniciativa que se llama La Hora del Planeta, mañana día 27 de marzo. Y es una iniciativa que yo descubrí el año pasado durante la pandemia y lo que quería comentaros es esto, porque no sé si en vuestros países conocéis esto, si ha llegado esta noticia hasta donde vosotros vivís. Y es porque La Hora del Planeta nació en Sydney en el año 2007 y es un gesto que consiste en apagar las luces durante una hora. Se apaga las luces en edificios y monumentos, pero también desde cada uno, desde su casa, pues lo único que tiene que hacer es apagar todas las luces posibles y así ayudaremos al planeta. También deciros que aquí en la página web de La Hora del Planeta tenéis varios enlaces, que podéis hacer donaciones también. Hay un evento online que se va a hacer en el canal de YouTube de esta institución que se llama WWF. Y bueno, aquí tenéis el enlace, igualmente el enlace lo dejaré yo en la descripción. Y pone que van a emitir un programa especial que hará un recorrido por los paisajes más asombrosos del planeta y de la geografía española, donde trabajamos para conservar estos espacios. Este programa especial será conducido por el presentador de Aquí la Tierra de RTVE. Es un presentador que nosotros tenemos aquí en España. Por eso os comentaba antes que no sé si esta iniciativa se hace en vuestros países, pero también sería interesante que vosotros la hicierais e incluso también me lo pusierais en comentarios si sabéis de más países donde se va a hacer esto mañana. Aquí, como veis en su canal de YouTube, pues tienen varios vídeos, tienen listas de reproducción, son vídeos muy interesantes, la mayoría son de naturaleza, relacionados con la naturaleza. Y también tenéis las listas de reproducción con todos los vídeos de esta organización. Para quien quiera hacerse socio de esta organización, tenéis aquí arriba una pestaña de hazte socio. Y bueno, creo que funciona con algún tipo de cuota, no lo sé muy bien porque lo acabo de entrar en la página web hoy. No conocía yo esta página, yo conocí la iniciativa del año pasado, pero no estoy seguro si esta página la han hecho este año. Aquí también tenéis una pestaña, aquí en la pestaña de historia, que dice una historia de lucha para detener el cambio climático. Y bueno, pues aquí os va explicando un poco a partir del 2007, que es lo que se fueron haciendo. 2011, aquí 5.250 ciudades de 135 países. Ah, pues mira, sí que llegaba a más países. Supongo que donde vosotros vivís también se hace esto, se suele hacer en todo el planeta. Y es una iniciativa muy buena. Aquí fijaros, 2020 dice, el año en el que el mundo se paró, pero la hora del planeta continuó en internet. Eso sí que fue como un, digamos, como el parón este fue como un respiro para el planeta, porque sí que es cierto que hubo una bajada impresionante de la contaminación, de la industria, de todo lo relacionado con lo que contamina el planeta. Este parón, pues fue, sí que es verdad que será el año más recordado de la historia. Y luego, pues nada, para finalizar, aquí tenéis una pestaña de donaciones. Bueno, aquí ponen varios donativos, cada uno es libre de dar lo que quiera. Y aquí dice que el mínimo son 6 euros. Lo que no sé es que si esta página, desde el país de donde estéis, podéis pagar con vuestra moneda, o no, desconozco esto, igualmente lo podéis mirar. Si os metéis en la página horadelplaneta.es, pues supongo que a lo mejor está en vuestra moneda, pero no estoy muy seguro. Y bueno, pues así que nada, me despido de vosotros. Me gustaría leeros en comentarios los que vais a participar, yo sí que voy a ser uno de ellos. Estaba pensando también en hacer un directo, pero bueno, no sé si mañana me va a dar tiempo a hacerlo. Y nada, esto es lo que os quería decir, es cortito en el vídeo de hoy. Así que me despido de vosotros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!